Hablan del bluff de Sánchez, dice, usa Europa como para controlar los medios y no concreta salvo dar dinero a los fieles. Lo cierto es verdad, o sea, no ha concretado medidas hechas, eso sí, va a darle pasta a los suyos para aburrir. Pero que haya utilizado una normativa europea que no tiene nada que ver con esto para justificar la ley bozal o la ley Begoña, porque esto es una ley precisamente para que no hablen ni de su mujer, ni de su hermano, ni de su padre, ni de su abuelo, ni de nada. O sea, de nada que afecte a su familia y a la corrupción que afecta a su familia. ¿Esto cómo se puede entender en un país presuntamente democrático? Bueno, es que este país no es democrático, o sea, ya no es presuntamente, es que este país no es democrático. Todo aquel gobierno que quiere controlar a los medios, per se, ya no se vive en una democracia. Esto es una pataleta de Pedro Sánchez para intentar parar el tsunami que se le viene encima y que se le está viniendo, cosa que no va a poder hacer. Y entonces, bueno, es una reacción infantil de niño que ha terminado en la presidencia del gobierno vendiendo a España por 7 votos y que le da igual 8 y 80 y que lo único que quiere es parar y sus intereses personales, desde luego, no los intereses de su salud. ¿Que después de Begoña Gómez Sánchez, si lo de Begoña Gómez va para adelante, después va Sánchez? Yo estoy convencido, pero lo he estado diciendo. Eso lo llevo diciendo aquí desde hace muchísimo tiempo, pero además no solo él, sino todo el establishment que hay alrededor de todo esto. O sea, tendría que caer, vamos a ver hasta dónde llegan los jueces, si en este país son valientes o no, y cuando lo digo, lo digo por lo siguiente, tendría que caer hasta los funcionarios de la mesa de contratación que han dado dinero a una persona porque hayan visto una carta de Begoña Gómez, por muy bien que la hayan justificado. Ahora, amigo Sánchez, muy tonto tienes que ser si tú piensas que por mucha ley que hagas vas a callar a un señor como el que está presentando este programa, que es el dueño de esta cadena, o a mí. O sea, denota una ignorancia, por tu parte, absoluta. Es que es importante. Es que, de verdad, Jesús Ángel, es que dices, ¿qué pena que nuestro presidente del gobierno sea tan tonto? ¿Qué pretende con lo que...? No tan malo, tan malo. Pero, si tú eres malo, una persona que es mala, de verdad, tiene exibilina, por detrás tiene otra forma de hacer, lo hace callado. No, no. Es que te va como se cree. Vive en una enfermedad absoluta, se cree que porque haga una ley diciendo, voy a acabar con las televisiones que no me digan, o con las radios, o con lo... No sé, con quien quiera acabar, que me critique, se cree que lo va a conseguir. Yo, entre la ingenuidad y la tontería, ¿tú por qué apostarías? Yo, por la tontería.